Amigo mío, a esa mujer yo la amaba tanto ¿Con quién salías? Esa mujer, ella era mía Amigo mío, ella no dijo que era tu amante También yo la quería y esa mujer jugó con nuestras vidas En verdad no me interesa lo que ustedes piensen de mí Así es mi vida, en el amor no tengo condición Nos dejamos con la misma piedra Esa mujer se cruzó en nuestras vidas La verdad que la amaba tanto y no sé por qué Nos dejamos con la misma piedra Esa mujer se cruzó en nuestras vidas Antes de conocer a esa mujer yo conocí un amigo Amigo mío, yo ya sentía que me querías Y fue mi sorpresa que esa mujer me compartía Amigo mío, yo presentía que su amor era falso Ahora siento que esa mujer no vale nada En verdad no me interesa lo que ustedes piensen de mí Amigo mío, yo ya sentía que su amor Así es mi vida, en el amor no tengo condición Procesamos con la misma piedra Esa mujer se puso en nuestras vidas La verdad que la amaba tanto Y no sé por qué Procesamos con la misma piedra Esa mujer se puso en nuestras vidas Antes de conocer a esta mujer Yo conocí un amigo Yo conocí un amigo